Pero no cerveza, ¿eh? Dinero, dinero. Ahorita son cinco metros y pensamos, hay otro tanto bajo el bordo, más lo que sería el cráneo. Serían como 12 metros en total. El vestigio es muy importante por el contexto, que es toda la tierra que lo circunda. Es también muy rico, encuentras muchísima información de todos los animales que convivieron con este animal y se puede recrear todo un ambiente, un ecosistema.